La yegua chiflonada sale de corrales, le manda a los cuartos traseros, chorreando la primera oportunidad, así hasta lograr que se detenga la yegua. Los protagonistas de este encuentro fraternal, charros completos, Enrique Miguel Jiménez Martínez, de Jalisco. Y él es, nada más ni nada menos que Enrique Miguel Jiménez Martínez. Y aquí inicia, él monta a este ejemplar, Lamoni, que viene, entra. Gracias a la magia de la repetición, cómo viene Lamoni. Vamos a ver cómo trabaja, vámonos, a los lados, con elegancia, hablándole bonito y buscando que su pata de apoyo no se mueva, para llevar puntos a la hoja de calificación. La punta está realizada en dos tiempos, una longitud de 17 metros. Los ejemplares, este gran espectáculo, vean nada más, con qué elegancia, cómo lo invita, con soltura. Y Lamoni respondiendo de esta manera, vean nada más. La rienda media tabla, la pita, vean nada más. En un giro del movimiento de desprender. Después, la segunda eliminatoria también, donde se demuestran las agallas. Se han hecho las cosas y se han hecho bien. Recibamos fuerte el aplauso, Enrique Miguel Jiménez Martínez, representando al Estado de Jalisco, de los tres potrillos. La calificación de la cala es como sigue, inicia con 20 puntos, tiene 11 adicionales por haber rayado 17 metros, dos por haberlo hecho en dos tiempos, dos del lado derecho, dos del lado izquierdo, dos del medio derecho y uno del medio izquierdo para 40. Dos puntos de infracción, la cabalgadura de espapa y rabea, total 38 puntos. Vámonos a la suerte de los piales, damas y caballeros. Enrique Jiménez Martínez, por el Estado de Jalisco. La yegua chiflonada, sale de corrales, le manda a los cuartos traseros, chorreando la primera oportunidad, así hasta lograr que se detenga la yegua. Y el perfume de los dioses que se hace presente, el aplauso del respetable para Enrique Jiménez Martínez. Inicia tiempo. Calificación de la oportunidad, pial remolineado hacia adelante de 18, adiciona dos del relleno de madera y uno por chorrear y detener dentro del área de tiro, 21 puntos. Calificación de la oportunidad, pial remolineado hacia adelante de 18, adiciona dos de madera y uno de área. Enrique Jiménez Martínez. Enrique, ahora vamos a esperar a que este toro sea regresado a los corrales, mientras vemos la imagen regresiva que nos permite observar cómo el toro queda rodando en la arena. Hay que aventar al toro cuando salga, a no dejarlo salir, a darle el espacio a ese cebuino también, a arcionar, arcionar, aguantar y ¡vah! Media izquierda de seis, dos de distancia, ocho puntos. Apreciamos la repetición. Puerta de brea charro que espera el rabo limpio, puerta que se abre buscando protocolos, dueño y señor trabajando y derribando a terreno de cuenta, Enrique Jiménez. La imagen captura la adrenalina, la palabra efectividad. Redonda derecha de 12, tres de distancia, 15 puntos. El humilde anuncia el mejor coleador, Enrique Jiménez Martínez, 36 puntos. Venga el aplauso para Enrique Jiménez. Se abre el telón y que comience la función y ahí está a una mano Quique Jiménez enfrentándose en esta batalla desigual. De poder a poder, cuerpo a cuerpo, con el cornudo que ahí le manifiesta esos movimientos bruscos. Poco a poco va predominando la valía y la capacidad del jinete que ya desprende el multiplicador de repados. Saludos, don Javier Alemán, por aquí anda, allá en el Estado de México, auxiliado por sus co-equiperos para permitirle que su descenso, el apeo de los lomos de este ejemplar sea de buena manera. Deshaciendo ya, deshaciendo ya el principal, poco a poco, cuidado ahí, cabeceando peligrosamente este corpulento vacuno. Situación que no le permite de manera cómoda, si es que lo pudiera hacer, el bajar, el descender al valeroso jinete de un momento a otro. Ahí está el trabajo y el aplauso para Enrique Miguel Jiménez Martínez. Hoy el más grande campeonato nacional charro de la historia, viviéndose en estos momentos. Allá está Enrique, bien decidido, voltea a ver la yegua, esa valla que se quiere detener también. Bien, la aprietan, se escucha el grito de va, 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 que ya están untándole la chavinda en la nanca de la yegua. Prepara, apunta, manda donde se necesita y mangana. ¡Mangana! Sí, señor, buena la oportunidad, porque sin manganas, sin manganas no hay paraíso. Vamos a ver, apreciamos en la magia de la repetición. Bien, cómo logra la primera oportunidad, Enrique Jiménez Martínez, favorito de muchos, muchos, a lo largo y ancho de la república. La labor de El Caporal, saber manejar ganado equino, saber manejar ganado vacuno y reconocer y saber el reglamento charro. Bueno, allá está Enrique para la segunda, que está trabajando de igual manera que en la anterior, buscando con elegancia los adicionales en el floreo. Allá está el par de pasadas, prepara, apunta, rueda la sogra sobre la arena para buscar, para encontrar y van, tierra a la vista. Sí, 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 señor. Dos de dos hasta el momento, Charrocel nos regala la repetición en la pantalla, bien llevada y bien ejecutada. Mira, príncipe, esto realmente está muy emocionante. ¿Qué te pareció esta segunda oportunidad? Fíjate, Beto, que estamos observando a un gran... Vamos para la tercera y última oportunidad. Suelta su soga con la pasada de arriba hacia abajo, seguida del paso del coyote. Viaja la soga desde el pecho hasta la espalda para mostrarnos las cananas. El paso del afilador, luego manda ese resorte en el cual gira su cuerpo. Nuevamente su cuerpo girando sobre la lazada. Una, dos pasadas, prepara, apunta, manda, busca, el que busca entiende, encuentra y tierra, 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 tierra a la vista. Charro 3 de 3. En este congreso y campeonato nacional, Charro, rolando esto está... Increchento. ¡Valdemar, tus opiniones! Enrique visualiza la carrera, asiente para darle vida a la evolución de movimiento. Hace la cadencia con buen recorrido. Visualiza, prepara el resorte con la aureola del santo. Se va aprendiendo la veladora a la vida, obra y gracia en esta segunda oportunidad. Mide la carrera, busca, prepara, presenta y... ¡Avemos mangana! ¡Enrique Jiménez! La imagen captura la emoción, la adrenalina de la familia Charra. No solamente en la transmisión en vivo, sino también en este monumental lienzo, donde la gente ha roto los estándares de visita. Hoy visualizando y apoyando a las mujeres y hombres que le altecen, el deporte nacional. Del que tiene dueño al mesteño, al bruto. Cuoco bueno, que no le da espacio a salir, no vaya a ser que luego lo deje. Haciendo contacto con la bruta, preparándose, levantando la pierna derecha para prepararse. Dándole el espacio para brincar. Dándole, sí señor, allá está Enrique Jiménez, logrando el paso de la muerte. Bien calculado, bien cuidado también por los señores arriadores. Ahí estamos viendo tanto a Diego Ibarra Miranda, como a Returo Ibarra. ¡Se desmonta! ¡Venga fuerte el aplauso y que se caiga la palacita! ¡Saludos César Beltrán! ¡Ay mi amigo! Ahí está el arrojo de la gente. Ahí apreciamos la repetición de ese paso de la muerte. Calificación del paso 20 al realizarlo con dos arriadores. Dos de distancia, seis de infracción. Taparle a la yegua a la carrera después de los 15 metros. 16 puntos. Bueno, utilizando todo lo que tiene en su alcance para lograr estar presente el domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!